RUTINA DE PIERNAS 10 MINUTOS ¿Preparados? Empezamos con el primer ejercicio, sentadillas, copia bien el ejercicio, venga, en ángulo de 90 grados, cuidado de que las rodillas no sobrepasen la punta del pie y controlando el movimiento, vamos, hasta que suene la señal, aprieta Venga, últimas, 4, 3, 2, y 1 Cortitos abajo, 1, 2, 3 y aprieto arriba, 1, 2, 3 y arriba, cortitos, 1, 2, 3 y arriba, venga, sin parar Últimas, 4, 3, 2, y 1 Cambiamos, toco abajo con una mano y con la otra bajando en sentadillas, a un lado y al otro, a un lado y al otro, aprieta el glúteo, no te olvides 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1 Cortitos, 1, 2, 3, arriba, cortitos, 1, 2, 3, arriba, venga, 1, 2, 3 y aprieto, 1, 2, 3 y aprieto, sigue así Vamos Hacemos las últimas, 4, 3, 2, 1, subo y bajo talones, venga, arriba, arriba, punta talón, punta talón Vamos, sin parar, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1 Bajamos en sentadilla y al subir talones arriba, abajo y arriba, abajo y arriba, venga, aprieta, aprieta fuerte Tienes que contraer los músculos, venga que hemos venido aquí a trabajar, vamos, hay que darlo todo Sigue así Hacemos las últimas, 1 y 2, cambiamos Abro a un lado y talones arriba, a un lado y talones, flexiono y arriba, flexiono y arriba Venga, vamos, hacemos las últimas, 4, 3, 2, 1, al otro lado hacemos lo mismo, venga, talones arriba, flexiono y estiro, talones, flexiono y estiro 8, 7, 6, 5, vamos, vamos, 4, 3, 2, 1, me queda abajo, a un lado y al otro, venga, flexiono y estiro, flexiono y estiro Sin pereza, abajo y sin prisa Copia bien el ejercicio, a un lado y al otro, a un lado y al otro Vamos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1 Con las rodillas abiertas, cortitos abajo, no es una sentadilla, espalda más recta, las rodillas hacia afuera y cortitos para trabajar la parte interna y encima de la rodilla Tenéis que notar que estáis trabajando, venga, ahí, cortitos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1 Levantamos un talón y empujamos hacia un lado, ahí, todo el rato, aquí Ahí, ahí, vamos Bien, sigue aquí Un poquito más Venga, hacemos las últimas 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1 Cambiamos de lado y hacemos lo mismo Levanto y empujo, levanto y empujo Venga, vamos, un poquito más 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1 Movemos a un lado y al otro Mueve también los brazos, que quede bonito y lento, sin prisa Lado y al otro, a un lado y al otro Baja un poquito más el glúteo Venga Muévete, muévete 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1 Dibujamos un círculo hacia un lado y hacia el otro Venga, a un lado bajando y al otro Abajo, abajo Esto tiene que empezar a picar, eh Se tiene que notar que estamos trabajando Vamos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1 Plancadas atrás Venga, todo el rato con la misma pierna Abajo Toco Toco Abajo, hasta la recta Toco Sin parar, eh Venga, controlando el movimiento Venga, que nos queda muy poquito Vamos 4 3 2 Y 1 Cambiamos Hacemos lo mismo con la otra pierna Abajo Abajo y toco Abajo y toco Abajo y toco Venga Sí, así un poquito más 8 7 6 5 5 4 3 2 Y 1 Cambiamos 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 Me quedo cortitos abajo Espalda recta Venga, aguanta aquí 1, 2 1, 2 Baja un poquito más Venga Venga Esto está hecho Vamos 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Cambiamos Cortitos abajo con la otra pierna Venga, aguanta aquí Un poquito más 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Cambio Toque abajo Con una pierna y con la otra Sin pereza Venga que ya Nos quedan solo dos ejercicios Vamos Abajo Abajo Sigue así un poquito más Últimas Esperamos la señal Y cambiamos Tancadas cruzadas 1, 2 3 A un lado Y un 2 3 Al otro Paso Cruzo 1, 2 3 1, 2 3 Venga Último ejercicio Últimos segundos Venga abajo 1, 2 3 A un lado Y 1, 2 3 Al otro Hacemos las últimas Y listo Bueno esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Podéis seguir haciendo más repeticiones O hacer otra de mis rutinas No os olvidéis que en la web De gymvirtual.com Tenemos los calendarios de entrenamiento Y estar pendientes del canal Que os vais subiendo nuevas rutinas Todas las semanas Os espero en todas mis redes sociales Y en todos mis canales Mucho ánimo Y nos vemos pronto en la próxima rutina ¡Gracias!